Hola, hola amigos de Juan de NCE, acá les saluda mi amiga Ticelli, mostrándoles esta hermosa cabana de camiones en lo que es el departamento de Cuehuetenaco. Así lucen acá, en lo que son las carreteras, pues esto es para los traileros, hacen este hermoso evento. Esto lo hacen cada año, por estas fechas. Aquí viene otro, ahí pueden ver cómo están bien. Se cruzan, van presumiendo sus vehículos, se cruzaba otro. Estos son camiones ganaderos, es donde transportan ganado. Este otro también es ganadero, es donde jalan bestias, vacas, de todo. Acá va otro, como pueden observar, aquí siguen pasando. Acá siguen pasando, bueno pues casi me quieren pasar encima. Bueno amigos, y así es como ha sido un gusto poder mostrarles este pequeño video, lo que son las caminatas de los camiones ganaderos. Se despide de ustedes su amiga Ticelli, deseándoles siempre éxitos y bendiciones. Nos vemos hasta un próximo video. Bueno, pues esto fue en Cuehuetenaco, que no se les olvide, así es como dan alegría las calles. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!